Queridas diputadas, queridos diputados de la República Bolivariana de Venezuela, procedan por favor a ocupar sus curules para dar continuación a la sesión permanente convocada para el día de hoy. Ciudadana Secretaria, sirve de informarse de cuórum. Hay cuórum, ciudadano presidente. Se reconstituye la sesión de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sírvase por favor, ciudadana secretaria, informar la materia pendiente de la sesión ordinaria. Primero, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Juan Carlos Fernández Juárez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Socialista de Vietnam, concurrente ante la República de la Unión de Myanmar, el Reino de Camboyá y la República Democrática Popular, la O, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Freddy Eduardo Molina Gutiérrez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Turquillé, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Ciudadanos, secretaria, si desea continuar con el primer punto de la continuación del orden del día de la sesión permanente, por favor. Gracias, secretaria. Presidente, ante la República de la Unión de Myanmar, el Reino de Camboyá y la República Democrática Popular, la O, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, presidente. Voy a dejar en derecha palabra al diputado Saúl Ortega. Gracias, secretaria. Colegas, diputados, presidentes, junta directiva. Bueno, la intervención es para solicitar el apoyo al informe presentado por unanimidad por la Comisión de Política Exterior para el nombramiento del candidato del Ejecutivo, el diplomático Juan Carlos Fernández. Viene de ser embajador en Mozambique y va a un destino muy importante para nosotros. Vietnam es una fuente de heroísmo, de moral, de ética en la lucha antiimperialista. Un país que derrotó a tres imperios, presidente, no es poca cosa, y tuvo la proeza en el año 75 de sacar al imperio norteamericano con el rabo entre las piernas. Un país arrasado por el sadismo guerrerista estadounidense que arrasó prácticamente sus tierras fértiles y aún así este pueblo ha dado el ejemplo no solamente de derrotarlo, sino de levantarse con heroicidad, con coraje. Y un elemento adicional, presidente, que muy poco se conoce, después de esta acción guerrerista estadounidense contra el pueblo de Vietnam, vinieron las sanciones coercitivas, extorsivas contra el pueblo de Vietnam, contra su economía, y aún así podemos decir que el pueblo vietnamita también en ese renglón los ha derrotado. Vietnam es una de las economías que más crece en Asia, es miembro de la CIAN, y en el año 95, y este es el dato curioso, presidente, es uno de los países que ha derrotado la sanción, y los gringos ni siquiera hacen mención de eso, tuvieron que tragase sus sanciones económicas porque también en ese renglón el pueblo vietnamita. Así que, vivas al pueblo vietnamita, por cierto, el próximo 3 de septiembre es el aniversario de la independencia de Vietnam, un pueblo entrañable para nosotros. En mi juventud crecimos en las marchas y en las luchas de solidaridad con el pueblo vietnamita. Nuestro poeta cantor, Ali I, bueno, bellísimas canciones le dedicó a Ho Chi Minh, a la mujer vietnamita, a la heroicidad de ese pueblo. Incluso, muy relevante la acción de un grupo de jóvenes revolucionarios venezolanos, que para liberar un héroe vietnamita, tuvieron una acción conocida como Juan Tron, que fue la operación de secuestro de un agente de la CIA para intercambiarlo por este héroe vietnamita, cosa que el imperialismo no cumplió, porque una vez liberado el coronel Smolen, fue ejecutado el líder vietnamita Van Trong. Así que, este compañero va a un destino que para nosotros es muy importante y que debemos mirarlo con mucha atención. Por cierto, actualmente esa economía vietnamita que crece tiene éxitos y tiene una orientación totalmente socialista y que debe ser un referente de estudio para los venezolanos que aspiramos, pues, en el socialismo del siglo XXI. Así que, solicitando, pues, el apoyo a este nombramiento, presidente, lo decimos como antes, lo seguimos diciendo ahora. Un, dos, tres, mucho Vietnam. Es todo, ciudadanos, presidente. Muchas gracias, queridos diputados. Nadie más ha anotado el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano Juan Carlos Fernández Juárez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Socialista de Vietnam, concurrente ante la República de la Unión de Miamar y el Reino de Camboya y la República Democrática Popular de Laos. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. En consecuencia, se declara aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Remítase a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y debe notificarse por secretaría al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Siguiente punto, secretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Freddy Eduardo Molina Gutiérrez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Turquillén, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Roy Daza. Micrófono para el diputado, por favor. Gracias, presidente. Colegas diputados y colegas diputadas, en la Comisión de Política Exterior tuvimos una conversación, una reunión, larga pero muy fructífera, muy bonita, muy bien hecha, que fue el informe del licenciado Freddy Eduardo Molina, quien está propuesto, y tenemos esta solicitud ante esta plenaria, como embajador ante la República de Turquillén. Acabo de aprender que se dice Turquillén. Quizás en esta comparecencia lo más importante fue referirnos a dos temas que son de mucha significación. En primer lugar, la cooperación económica y la cooperación política entre Turquille y Venezuela, que por supuesto tiene una amplísima significación en un momento de bloqueo, porque ha sido este gobierno y este país quien no se ha limitado ni por un momento en las relaciones con nuestro país, a pesar de las presiones y a pesar incluso de las amenazas de bloqueo, las amenazas de sanciones que recibió y reciben ese país y cualquier otro país, si tienen vínculos comerciales y políticos con la República Bolivariana de Venezuela. Pues no, este gobierno se ha mantenido firme y sereno en la solidaridad con Venezuela. Y por otra parte también, que es evidente, es evidente que la relación comercial específica entre Venezuela y Turquille ha dado frutos muy significativos para nuestro país. Es decir, todos los conocemos, todos hemos vivido un nuevo descubrimiento nuestro en relación a Turquille por esta amplia, fructífera y además con una potencialidad gigantesca de desarrollo en nuestro comercio binacional. Ahora, solo un comentario final. Yo creo que hoy Turquille juega un papel muy importante en la geopolítica mundial. Ese título de una gran obra de Carl Polanchi, de la década de los 20 y la década de los 30, la gran transición, ese título realmente yo creo que cabe a esta década del siglo XXI. No, cabe a este tiempo, porque vivimos una gran transición. Y evidentemente hoy Turquille y Venezuela son artífices de un nuevo momento en las relaciones internacionales. Ha cambiado completa y absolutamente la correlación de fuerzas en el Medio Oriente y en el Norte de África. Está cambiando esa correlación de fuerzas políticas en América del Sur y las fuerzas imperialistas, guerreristas y que aplican sanciones y bloqueos a los países están en retroceso. La posibilidad que hoy tiene la democracia, la multipolaridad, la conciencia de la necesidad de una nueva relación entre las naciones y entre los estados, por supuesto está presente en este momento en la arena política internacional y está presente en estas relaciones internacionales, que si mal no recuerdo es la 38ª designación que hacemos en la Comisión de Política Exterior, lo que revela un salto cualitativo en nuestra actividad parlamentaria, pero también, y en eso hay que aplaudir, a nuestra Cancillería de cómo ha avanzado en romper el cerco político y diplomático que se ha atendido sobre nuestro país. Solo una frase final para solicitar de esta plenaria la aprobación de esta propuesta que traemos desde la Comisión de Política Exterior. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado. Muchas gracias, querido Diputado Arroydaza. Nadie más ha anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados a favor de aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano Freddy Eduardo Molina Gutiérrez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Turquía, sírvanse de manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada la autorización. Por tanto, se declara con lugar la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en los artículos 187, numeral 14 y 236, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por favor, Secretaria, sírvase remitirlo a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y notificar al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Siguiente punto del orden del día, Ciudadana Secretaria. Agotada la materia pendiente del día, Ciudadano Presidente. En consecuencia, se concluye la sesión permanente de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del reglamento interior y de debates. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor con aprobar que se concluye la sesión permanente. Sírvanse y manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Por unanimidad. Se declara el receso parlamentario de conformidad con lo establecido en el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un abrazo, diputadas. Un abrazo, diputados. Muchísimas gracias por su servicio. Muchísimas gracias por su lealtad, por su constancia, por su fuerza. Y les deseo un muy feliz y merecido descanso. Un abrazo, diputadas y diputadas. Un abrazo, diputadas y diputadas. Un abrazo, diputadas y diputadas.